Estamos trabajando muchísimo en lo que es la seguridad vial, en este caso, bueno, en esta playa del Ministerio de Interior y Transporte, que básicamente lo que intenta y lo que persigue es generar una nueva conciencia en materia de seguridad vial. Nosotros estamos apostando a un cambio cultural, los cambios culturales no se dan por decisión ni de un presidente ni de un ministro, sino se dan por la decisión de una sociedad que interpreta la importancia que tiene el respeto a la ley en materia de seguridad vial. Y bueno, y acá los más chiquitos, aquellos que en realidad son los que van a manejar dentro de unos años y seguramente tendrán otra conciencia en este tema tan importante que es un flagelo para la Argentina, es la causa de muerte más importante en el natural. En la Argentina es los más jóvenes, así que nosotros trabajamos y estamos teniendo logros importantes. Hemos bajado casi un 20% la tasa de víctimas fatales en siniestros viales. Se complementa con la educación vial en los colegios, hemos modificado y hemos transformado en obligatoriedad en la currícula en escolar de preprimaria, primaria y secundaria para que aquellos pibes que van a los establecimientos escolares se nutran de conocimientos en materia de seguridad vial. Estamos llevando operativos en todas las rutas, en más de 24 rutas argentinas, tenemos más de 100 puestos fijos y móviles, y ahí básicamente el Estado está presente no para castigar a quienes salen a las rutas, sino para protegerlos, para protegerlos de aquellos locos que muchas veces van a velocidades no permitidas, para protegerlos de aquellos irresponsables que toman alcohol y van a manejar, para enseñarles y hacerles tomar conciencia la importancia que tiene la utilización del casco, para que utilicen el cinturón de seguridad y para que no terminen usando elementos de distracción de uso tecnológico como son los celulares, las iPad, que eso implica desde el punto de vista de la pérdida de reflejo para cualquier reacción brusca que tengan que llevar adelante. Nosotros estamos trabajando muchísimo, tenemos un desafío que es mejorar el transporte público, estamos llevando adelante un plan muy ambicioso de recuperación de los ferrocarriles, en las 7 líneas, fundamentalmente estamos trabajando ahora en el Mitre y en el Sarmiento, primero en el Sarmiento, en el Sarmiento estamos logrando el cambio total de las vías, de Moreno a 11, estamos poniendo en valor todas las estaciones de la traza, 16 estaciones de la traza, estamos reparando el 50% de las formaciones, en los próximos 60 días vamos a estar terminando el 50% y después seguimos sobre el otro 50%, tenemos que tener en cuenta que las formaciones ferroviarias en la Argentina tienen una antigüedad de 60 años, por eso estamos evaluando con la Presidenta la adquisición de nuevo material rodante, estamos desarrollando con recursos propios un desarrollo tecnológico que va a permitir que en todas las estaciones los usuarios de este transporte público tengan información con respecto a cuando llega el tren, qué frecuencia tiene, ya estamos colocando más de 120 carteles digitales en toda la traza del Sarmiento y esto queremos replicarlo en el resto de las líneas y queremos que esta aplicación sea gratuita en los celulares, hemos llamado al nuevo señalamiento para el Sarmiento, habiendo recuperado 62 millones de pesos que tenía la empresa Simen desde el año 2007 y no había ejecutado más que el 3,9% de la obra, en fin, estamos muy comprometidos a que la Argentina definitivamente tenga un transporte público como se merecen los argentinos. Gracias por ver el video.